¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás, Yolanda? ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás, Yolanda? ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Y dónde estás, Y dónde estás, Yolanda? Gracias por ver el video.